Bueno, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a realizar la medición de la resistencia de un inyector de un sistema de inyección electrónica que tiene el control por corriente. Entonces, esta resistencia de estos inyectores normalmente suele ser un poco más baja que los comunes que se manejan. La resistencia de los inyectores normales aproximadamente marca unos 12 ohmios. Pero este vehículo es un poco especial. Se trata de un Chevrolet Corsa Win. Y se espera medir una resistencia diferente debido a que el control se realiza por corriente. Vamos a empezar aquí con el multímetro. Voy a colocar aquí para medir resistencia. Hemos desconectado el inyector número 2. Lo tenemos por aquí desconectado. Y vamos entonces a hacer la medición de resistencia de ese inyector. Vamos a medir por favor. Vamos a hacer un buen contacto ahí hasta que mida la resistencia del inyector. Vamos a esperar un ratito y fíjense ahí está. Ok, entonces la resistencia de este inyector mide normalmente entre 2.5 y 2.8 ohmios. Es una resistencia bastante bajita. Entonces esta resistencia bajita permite que el vehículo funcione a través del control por corriente para estos inyectores. En otro video mostraremos la parte de la señal del inyector. La forma de onda de corriente y de voltaje para este tipo de control que es por corriente. Entonces por ahora vamos a dejar hasta acá. Y más adelante en otro video mostraremos la forma de onda con el osciloscopio para estos inyectores. Gracias. Gracias.